¡Suscríbete al canal! Una pendeja que traía esa empanada Un bombonazo Me entra y dice, perdón, con el señor no quiero saber nada porque los tatuajes no me gustan A usted si lo parto en ocho, sirve a hacer la empanada Se saca la pollera No, nena, ¿por qué haces esto? Porque a usted lo conozco ¡De la televisión! ¿Qué tal, amigos? Esto es... ¡Deportes! Y con este aplauso Con este aplauso le damos la bienvenida A nuestro primer sponsor Amargo Zapino La bebida sin alcohol para toda la familia Amargo Zapino Muchísimas gracias por acompañarnos Y ahora sí ¡Grandes equipos del fútbol argentino! Y nos metemos de lleno ya con la formación Asociación Atlética Defensoras de la Matraca de 1929 En el arco Rito, línea de cuatro Mónica Guido Jessica Sirio Cintia Fernández Y Archimó En el medio ¡Qué trenera! ¡Qué trenera! Y qué tronera No, perdón ¿Quién es? Adabel Guerrero Y arriba estaba Judith González El Tanque Gelinek Y Patita Villanueva Dirigía tácticamente Marina Volmar Nuestro próximo equipo Altos Chorros de Sapla De 1923 En el arco Nino Dolce Línea de cuatro El hijo de Tuzán Ricardo García Pan Pan Y las mellizas griegas En el medio El Chino Danchi Los Patillos Jiménez Y Carlitos Nayib Y el padre De arriba Te hace sorprender Con el tatuá Y tiene más cara que Macash Señoras Nos metemos de lleno Ahora sí Entonces vamos al documental Del día de hoy Ellos son Los hermanos Gepetto Las imágenes Año 1941 El ministro de guerra Juan Perón Recibe en el puerto De Buenos Aires A los hermanos Andrés y Nico Gepetto Jóvenes promesas Del fútbol italiano Que huyendo de la guerra En Europa Arriban al país Con una carta Recomendación Del Duce Benito Mussolini Hola Soy el doctor Mengele ¿Puedo pasar? Adelante En el piruvano Siempre se necesitan profesionales Un huerfanito napolitano Llamado Gino Reni Que también pide asilo Es adoptado inmediatamente Por la joven Susana Jiménez Que lo lleva a robar A la tribuna de su programa Al ritmo del Tutti Gracia En imágenes Los hermanos Gepetto En su casa de la boca Pintoresco barrio italiano De la Ribera Porteña Donde fueron fichados Para el floriciente Club del lugar Soy Silvio Soldán ¿A qué hacen quinchos? Sí señor Adelante El fútbol argentino Transita recién Los albores del profesionalismo Por eso se la rebuscan Con el ingreso extra De su carpintería Su primer trabajo Los discos de madera De la joven lírica Iliana Calabró Escarbadientes de Quebracho A medida para la joven Mariana Fabiani Y un pepino de Guatambú Juguete encargado Por la ascendente Bedef Moria Kazan Tarde de sol En el aeródromo del Palomar Donde el coronel Perón Da la bienvenida Al exitoso dibujante Américano Walt Disney En gira presentación De su recientemente estrenada Pinocho Lo acompaña nada menos Que el hada El hada Bel Guerrero Y el simpático Pepe Grillo Actor secundario del rodaje Y siguiendo con la política De abrir las puertas al mundo Sin pedir antecedentes Llega un nuevo inmigrante Hola soy Al Capone ¿Puedo pasar? En esta tierra hay lugar para todos Que lindo país Estamos armando carajo Nico Gepetto Ofrece a Walt Una de sus creaciones Con este dinosaurio Robábamos con pata Por el interior Hasta que Marcelo Metió el oso Arturo Y nos cagó el negocio Llévense los dos por uno Para sus parques Y saquen a Mickey Que no va a andar Ante la negativa Del creativo americano Los Gepetto sacan Un as de la manga El monieco Buenanocho Un hecho lamentable Sucede a sus espaldas Cuando un empleado De espacios verdes De la ciudad Que controla la plaga Del dengue Fumiga a Pepe Grillo Dejando sin vida Al insecto adorado Por los niños Sobre el frío cemento Del espigón internacional Buenanocho El muñeco de los hermanos Gepetto Despierta el interés De Walt Disney Por sus características Más destacables A diferencia del muñeco americano El argentino Es mucho más mentiroso Y fanfarrón Así que vos sos cenada Nosotros somos Gepetto Y entre las patas Nos cuelga un muñeco Dale vida Lalalala Momentos de tensión Se viven dejando la pista Cuando el remix de la comitiva Es abordado por la patota Sindical animada argentina Pucho Oaki y Cachabacha Estrellas locales Del dibujo animado Exigen al americano Pagar la cometa Por los futuros negocios El mismo les hace un cheque Inaugurando así Una nueva modalidad En la historia De la política argentina El apriete sindical Vamos, vamos Vamos que aquí No ha pasado nada Tiro, tiro El Coyagolda Oaki pierde parte De su pañal Mientras la patota Se dirige a la CGT A Sopardo Para repartirse el botín Chau, chau Nos vemos en la cancha Este es el pañal de Oaki Sentí que baranda Domingo de fútbol En el Monumental Donde se enfrentan En el Boca de los hermanos Gepetto Contra la máquina de River Una Singer comprada Por Pedernera El joven Ante Garmaz Un emblema del deporte nacional Irrumpe en el estadio Es Juan Manuel Fangio Quien levanta Como soneta en pala Al juez Pesota Excediendo el límite de velocidad Fangio da el puntapié inicial Y luego es multado Por Mauricio Macri Que le descuenta Cinco puntos de su registro Le deja la boleta Y se va a buscar A Gabriela Michetti Para hacer proselitismo En el country cardales Exquisita combinación Entre Pesota Los hermanos Gepetto Y Lucas Beatriz Para abrir el marcador El educado joven Beatriz Y atribuye la velocidad de la luz Llevándose también Una bicicleta aurorita Rodado 28 Cerrando así Una jornada más que fructífera En el plano laboral Promediando el primer tiempo El Boca de los Gepetto Imprime vértigo y velocidad Ante un River desconcertado Velocidad que se ve truncada Al caer el balón En los pies de Riquelme Sonamos Le agarró Román Que es más lento Que un tema de Art Supply La pisa, la masa, la muestra Bueno, dale Largala, pibe, por Dios Negros, pasala, por favor El juego vuelve a su dinámica habitual Con el ritmo Y la rapidez de los carpinteros italianos Pero el balón vuelve a Riquelme Quien nuevamente calicitea Dos por hora Dando tiempo a propios y rivales A tomarse un break Tomarse unos particulares Treinta y hablar de putas Puedo ir al baño Referir A un costado de la cancha Gorocito observa el match Junto a Walt Inel El Hada y el Pinocho Argentino Los jugadores disfrutan De un picnic Aprovechando el tiempo muerto Que Román genera Con su juego slow motion El Hada está aburrida Y como toda mujer Que se aburre Decide romperle las pelotas Al prójimo Usando su varita mágica Se encajeta Con el pobre Gorocito Y su peinado grasa De los ochenta Lo deja en ropa interior Un atrevido conjuntito De Karina Rabolini Después lo hace emo Pero antes que se corte las venas Walt Disney le pide compostura Y lo vuelve a Pipo a la normalidad En volada Busca un nuevo pasatiempo Y descubre a Bonanocho Quien al ser tocado Por la varita del Hada Madrina Cobra vida Bonanocho sale del packaging Agradece al Hada Y para sorpresa de todos El muñeco creado Por los hermanos Gepetto Demuestra una habilidad Del balón superior a lo normal Pipo Gorocito sorprendido Decide hacer un cambio Sacar a un excedido Todos los gallegos Para que ingrese Las nuevas joyas del club Ciro libre para River Bonanocho le pegan los huevos A Andrés Gepetto Y sigue el partido ¿Qué puntería? La Bonanote La velocidad del muñeco En el inesperado recurso Para confundir al rival Papá tengo noni Me lees un cuentito por favor Por supuesto Hace mucho tiempo En Pavón 2444 Nacía un programa Al que no le daban Ni dos semanas de vida Apaga la luz que me duermo Bonanote Y adentro Por atrás la clava Como el ángel Los tres chanchitos La trampa mortal Del arquero Roma En sociedad con los Gepetto Hola, ¿qué tal? Bonanocho Te presento Los tres chanchitos Él es un extra El chanchito Nico Que se baña poquito El chanchito Andrés Que tiene acidez Y el chanchito arquero Que se tira pedos Los tres chanchitos ¿Quién ha visto al loboferos? La Pepsi Cola con papas fritas Pepsi Cola Yo la tomo Con las leyes Y las papas fritas Acá están Y anda su área del potro En un avance de River Un córner peligroso Caldea los ánimos Del equipo millonario Y en confuso episodio Pasarela y Bonanocho Se trenzan en una discusión Ambos quieren quedarse en el área Y convertir el gol del empate Finalmente patea Pasarela Que mantiene su estilo Volándole los dientes al Lyman Al peticio ni lo marquen Que te cabecea la rodilla Sin embargo Bonanocho Mete el gol de un raquetazo En un oportuno cambio De personalidad Gentileza de PepsiCo A un costado de la cancha Una uruguaya de apellido Farro Acompañada de su joven Prometido negrito luengo Le pide a Walt Que le dibuje un pato dólar En el traste A lo que el joven Dile y acepta encantado Pero a Dabell Amante secreta del dibujante Estalla en ira Convirtiendo a la curvilínea vedette En una holando argentina Campeona de la sociedad rural La ahora gruesa Farro Juego para refugiarse detrás de Bonanocho Que sin comerla ni beberla Recibe un upper cap De la mole uruguaya Desatando lo que todos suponemos La catombe La debaclea y total Una seguidilla de chovo chornoso Que involucra a los hermanos Gepetto Y a la máquina de River En una verdadera batalla campal Sin parangón A Dabell emulando al burrito Contra Holanda Pica un cabezazo tucumano A la gorda Farro Que cae sobre el verde césped Para seguir cobrando Se suman a la greca Walt Disney Pipo Garocito El tolo gallego Fangio en su macerati Mauricio Macri Pucho Cachabacha Chino Reni Perón Mengele Soldán con su quincho nuevo El fotógrafo de Olé Y Pepe Grillo Huyendo del fumigador Que también suma sus puños musicales A este concierto de violencia sin fría Como huye el negrito luengo Al ver en lo que se ha convertido su novia Negro no me dejes Yo voy a hablar a intrusos No me dejes En medio de la trifulca El Adabel Guerrero Pierde su vestuario Calentando aún más el ambiente Con su lomo esculpido por el gimnasio Y las noches de sexo salvaje Con Walt Disney Ese es el instante En el que se produce el milagro El muñeco de madera Bonanocho Suplica a su hada madrina Estoy podrido del bicho taladro Conviérteme en un niño de carne y hueso El hada que también lleva una motinera adentro Accede y Bonanocho se transforma en Bonanote Un niño de verdad Bravo, bravo Viva la vida, viva el amor Ya es un niño de verdad Ahora sí Hay que bautizarlo Permiso Hola Soy el padre Graci Acompáñame si querés ver la luz Y así Bonanote se retira definitivamente del fútbol En su pique final hacia el país del nunca jamás Bueno, me voy a ver la novena Pero Walt Disney está herido Y deciden congelarlo hasta descubrir la cura del mal que lo aqueja Al abrir la heladera la gran sorpresa Hijitus Personaje infaltable del viejo videomatch Quien fuera frisado por Marcelo en el 95 Tras contar un cuento pedorro en el show del chiste Chao Walt Lo que hiciste con Bambi fue digno de un reverendo hijo de puta Te lo tenía que decir Ha culminado una nueva jornada deportiva El pícaro Viatri les ofrece a los Gepetto La bicicleta que le robó al policía Le afana la billetera Y así nuestras dos estrellas de hoy abandonan el fútbol definitivamente Para volver a su viejo oficio en la carpintería de la boca Chao, chao ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Nos vamos! Seguirán ligados a este deporte Produciendo planteles enteros de jugadores de madera Una llamada desde Boedo confirma la compra de todo el stock Para que jueguen en San Lorenzo del Mar Los jugadores de los Gepetto juegan como el oro Pero se venden como pan caliente Hola Marcelo Sí, ya te los mando para allá Cuidado con el dicho taladro Andrés y Nicolás Gepetto Figura Del deporte de los Gepetto ¡Qué bueno señores! ¡Bravo!